Nicaragua es una dictadura socialista dirigida por un tirano brutal, Daniel Ortega, que durante décadas ha sido mimado por la izquierda europea. Como lo han sido Cuba y Venezuela, recordemos que hace menos de un año se estuvo por parte de la Comisión, se estuvo explicando lo que fueron las manifestaciones y la brutal represión que hubo en Cuba el 11 de julio, y se estuvo protegiendo a Cuba. Como se ha protegido tantas veces a Venezuela. Ahora se intenta, se condena a un régimen, al sandinista criminal, por una detención de un obispo, del obispo Rolando Álvarez. Porque la persecución a la Iglesia Católica es lo que le queda en este momento a la dictadura para la represión. Han detenido a la oposición, han torturado y asesinado estudiantes, se va completando y cerrando la jaula de una forma brutal. Pero aquí parece, y en esa resolución se vuelve a ver, los intentos de descontextualizar. La dictadura nicaragüense es una dictadura socialista que existe porque existe el Foro de Sao Paulo, porque existe Cuba, porque existe Venezuela, porque han caído otros gobiernos democráticos y tenemos, a través de la violencia y del narcotráfico, estamos viendo cómo se van hundiendo las democracias en Iberoamérica. Y cómo Ortega, ahora con ayuda rusa, con ayuda rusa, está armándose y está consolidando su dictadura. Ahora, ahí tenemos la responsabilidad, en el Foro de Sao Paulo, en Rusia, en lo que es todo el contexto socialista y del narcocomunismo en Iberoamérica. Y eso es lo que hay que meter en la resolución. Lo demás es todo palabras y palabras. Gracias. Esta semana, doctor Fernando, se llevó a cabo la 51ª, espero haberlo dicho bien, sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, precisamente el martes. Y además, en esa sesión, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que está precedida por Michelle Bachelet, recordemos, presentó un informe sobre la situación en Nicaragua, en la que da en cuenta de que en los últimos meses la oficina ha observado que la situación de los derechos humanos en ese país continúa deteriorándose. Esta oficina de la ONU, doctor Fernando, explicó que ese deterioro, bajo el régimen de Daniel Ortega, abarca graves violaciones de los derechos civiles y políticos, también la ausencia de un diálogo nacional, la profundización de una crisis política y el aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional. Y que además, el régimen continuó sus intentos por callar las voces críticas y disidentes en Nicaragua, reduciendo además drásticamente el espacio cívico. Según detalla el informe, escuchen esto, al menos 195 personas han sido detenidas de manera arbitraria este año, 50, bueno, entre el año pasado y lo que va el 2022, 50 de estas personas fueron encarceladas en medio del proceso electoral del año pasado, condenadas este año, en algunos casos por hasta 13 años de prisión sin el debido proceso. Agrega también que al menos 29 de estas 195 personas continúan privadas de la libertad en este momento en un centro policial en condiciones presuntamente inhumanas y que a pesar de que algunas de ellas ya han podido ver por fin a sus hijos menores de edad, muchas continúan, doctor Fernando, excluidas de este contacto desde hace más de un año. También la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos denunció los ataques contra la Iglesia Católica, recordando el reciente arresto del obispo de Matagalpa, recordemos Rolando Álvarez, que es crítico al régimen de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo. También los ataques contra la libertad de expresión, como el cierre de radios católicas y la confiscación del inmueble del diario La Prensa, que también es crítico al régimen. Es que al menos, les cuento, 20 estaciones de radio y televisión han sido cerradas por el gobierno de Nicaragua durante este 2022. Tras la presentación del informe y en medio de las sesiones de este Consejo de la ONU, más de 40 países firmaron una declaración conjunta para condenar la represión y la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Les cuento que en esta ocasión Colombia sí ha firmado la declaración. Recordemos que durante la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos para tratar este tema, la delegación de Colombia se salió de la sala para no votar una resolución que también buscaba condenar al régimen. Mientras tanto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Federación Internacional para los Derechos Humanos que opera en Nicaragua, el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, lo que es Fernando, aplaudieron el informe de la Alta Consejería de Derechos Humanos de la ONU sobre esta crisis humanitaria y pidieron más acciones contundentes porque a esta fecha 1.500 ONG han desaparecido por orden de Ortega en el país y 200.000 nicaragüenses se encuentran en el exilio, entre ellos 150 periodistas. Desde abril de 2018, Nicaragua vivió una crisis sociopolítica que se agravó en noviembre del año pasado tras los comicios en los que Ortega y su esposa, recordemos la vicepresidente Rosario Murillo, fueron reelegidos en sus cargos con además, doctor Fernando, siete de sus potenciales rivales fueron encarcelados y dos condenados al exilio. Sin duda, una dictadura en Nicaragua. Y esa dictadura es nuestra amiga. Ahora, Gustavo Petro ha manifestado expresamente que es amigo de Nicaragua, que nos quiere quitar el mar, dicho sea de paso, ¿no? Está pendiente de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que nos puede dejar prácticamente sin el mar Caribe. Nicaragua, ¡qué tragedia humanitaria! Pero es la que le gusta a Gustavo Petro. Sepámoslo bien para dónde vamos. Gracias. 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 Gracias.